Hola que tal amigos, bienvenidos a un contenido más de Gol Viral Arrancamos con toda la información futbolera La dura crítica de Jorge Fosati a Angelo Campos Y el cuestionamiento al árbitro designado para la final de la Liga 1 ante Alianza Lima Los polémicos gestos de Angelo Campos en el Estadio Monumental Sigue generando reacciones y mucho más después de que la Federación Peruana de Fútbol Haya admitido el reclamo de Universitario de Deportes en contra del arquero de Alianza Lima Los cremas lo acusaron de incitar a la violencia Ya que la final de ida se llevó a cabo con solo hinchada local Jorge Fosati se pronunció al respecto y tuvo dura crítica en contra del popular mono Aseguró que el accionar de Campos no fue una decisión personal Sino que fue avalado por el comando técnico y dirigencia de los blanquiazules Además resaltó que ninguno de sus jugadores habrían salido con una bandera de la U en matute No me gusta hablar de jugadores rivales pero no entiendo que busco No lo puedo entender y no me imagino a un jugador del plantel nuestro haciendo eso Porque se le antojó por una decisión personal Puede haber sido un principio Una decisión personal pero nadie viene acá solo y sale solo Siempre tienes un entorno de personas alrededor tuyo Entonces se ve que del otro lado les pareció bien Declaró el técnico uruguayo en conferencia de prensa El entrenador uruguayo también se refirió a la designación de Edwin Ordóñez Como árbitro principal de la segunda Final de este miércoles 8 de noviembre a las 8 de la noche en el estadio Alejandro Villanueva Todo esto tras la gran controversia que se generó debido al supuesto hinchaje Por alianza del juez se difundieron fotos en redes sociales Si los han designado es porque creen que tienen la capacidad de hacerlo Y en este caso que hay más de uno de los árbitros nombrados con fe sus hinchas No es porque yo lo invente a imágenes claras Creo que es una gran oportunidad para ellos Y ese es el espíritu con el que nombran las autoridades Tengo que suponer que les dan la gran oportunidad de demostrar que son profesionales de verdad Y que cuando entran a una cancha se despojan de cualquier camiseta Y se ponen la camiseta de árbitro para administrar justicia Que eso es lo que tiene que hacer un árbitro Ojalá que Dios los ayude y puedan hacerlo Añadeo Llegarán con optimismo a Matute Jorge Fosati dejó en claro que la bronca por el empate de último minuto ya pasó Ahora tienen la mente puesta en el partido De vuelta está seguro que su equipo dará todo para poder levantar la copa de campeón En Matute confía plenamente en el rendimiento de los cremas Así como lo demostró en el estadio monumental Donde fueron claros dominadores del encuentro Teníamos que tener unas horas para masticar la bronca Yo por lo menos celebro que mis planteles reaccionen con bronca Con responsabilidad, con autocrítica Y no que les dé lo mismo Cualquier cosa Si no habían reaccionado yo me preocuparía mucho Esas horas pasaron Y ayer ya estábamos trabajando en el hotel Ya dándole al espacio Que debe tener el análisis de tantas y tantas cosas positivas Futbolísticamente hablando que pasaron el sábado Y que nos llenan de optimismo Más allá del gran respeto que le tenemos al rival Nos llena de optimismo Y para poder ir al miércoles a Matute Y lograr nuestro objetivo Comentó el entrenador Donde ver el Alianza Lima vs Universitario El clásico de vuelta será televisado por Liga 1 Max Canal oficial del campeonato peruano A través de los diferentes operadores Como DirecTV, Claro, Vez Cable, entre otros Y también se podrá seguir el encuentro por la plataforma de streaming Liga 1 Play Tiene un costo mensual de 59.90 soles Teníamos que tener unas horas para masticar la bronca Que yo por lo menos celebro Que mis planteles reaccionen con bronca Con responsabilidad Con autocrítica Y no que les dé lo mismo cualquier cosa Así que si no hubieran reaccionado Yo me preocuparía mucho Siempre digo lo mismo Para mí el equipo que juega bien Es el que defiende bien y ataca bien Hace las dos cosas más importantes del fútbol bien Y bueno, si tenés que en todo el partido El rival te remató una vez al arco En alguna, yo vi dos En alguna estadística Sinceramente no me acuerdo de la otra Y cuando repasé el video tampoco la vi Pero bueno Eso es parte de lo que fue el desarrollo del juego Por algo vos llegaste tanto y te llegaron tan poco No es casual No sé si tranquilidad es una palabra para usar en este momento Pero sí El optimismo de saber que objetivamente estamos en condiciones de lograrlo Lo único que me faltó fue hacer más goles Y que ellos no nos hicieron Me causó mucha sorpresa Porque yo no estaba Yo estaba pero en el vestuario no vi nada Este, no entendí cuando leí algo de eso De parte de una autoridad nuestra Este, no me gusta referirme a los rivales A los profesionales A los profesionales Pero no entiendo que busco Sinceramente no lo puedo entender El nombramiento de estos árbitros Yo tengo que suponer Que las autoridades del fútbol Quieren lo mejor para el fútbol peruano Y en este caso Que hay más de uno de los árbitros Nombrados confesos hinchadero No es que yo lo invente Ni que vos lo invente Hay imágenes claras Yo creo que es una gran oportunidad para ellos Tengo que suponer que es eso Que les dan la gran oportunidad De demostrar que son profesionales de verdad Y que cuando entran en una cancha Se despojan de cualquier otra De cualquier camiseta Y se ponen la camiseta de árbitro Para administrar justicia Que eso es lo que tiene que hacer un árbitro Ojalá que Dios los ayude y lo puedan hacer Nada más En medio de la polémica que se ha generado La bandera que lució Ángelo Campos En el Estadio Monumental El portero de Alianza Lima No dudó en mandar un mensaje vía Instagram Para mantener sólida postura del Porque llevó este distintivo En la final entre universitario de deportes Fiel a su estilo el guardameta Dejó en claro las palabras que expresó al cielo Mientras lucía la bandera de Alianza Lima Ante la mirada de los hinchas de universitario Ángelo Campos estuvo muy agradecido Por llegar a una nueva final con Alianza En este tramo de temporada Pidió que le dé fuerzas Para afrontar estos minutos cruciales Los cuales servirían para obtener El tricampeonato de la Liga 1 Gracias papá Gracias por este bello momento Gracias por tu amor Gracias por traerme el día de hoy Aquí a disfrutar este partido Solo gracias padre amado Porque sin ti nada de esto hubiera sido posible Sin ti yo no podía estar aquí Todo es por ti y para ti padre Ilumina mi corazón Y aviva el fuego Que me hace imparable Ilumina mis compañeros Ilumina mi club Alianza Lima Y cuida de ellos Te entrego mi corazón Y pongo en tus manos mi vida Hoy levanto tu nombre Hasta lo más alto del planeta tierra Porque toda la gloria Es tuya Rey de rey Y señor de señores Gracias a Dios Gracias papá Se lee en el mensaje de Angelo Campos Asimismo se ve que agrega la fecha De la final de ida Ante Universitario Deporte Sábado 4 de noviembre A las 7 con 12 minutos adicionales Y se ve una gráfica Que representa al futbolista Con la bandera De Alianza Lima ¿Por qué? Si la fortaleza está en Fosati En Polo En Quispe En Corzo En Ureña Esa es la fortaleza Sí pero O sea ¿Por qué el reclamo? Campos es el mejor arquero de la Liga 1 hace rato ¿Vas a la gol? Por eso ¿Vas a la gol? Pero entiendo que lo vende ¿Está en la selección? No pero en la selección Alianza sacó un comunicado Alianza sacó un comunicado Ya ¿Y viendo qué? Y los jugadores en cancha ese día Pidieron que se le sancione Por la provocación después del gol Y el árbitro le sacó una segunda amarilla Y lo expulsó ¿Y el comunicado qué decía? Pedía respeto de parte de los futbolistas rivales Dentro de su campo ¿Y pedía sanción? No recuerdo si pedía sanción Ya había sido sancionado Ya había sido sancionado con la bola amarilla Correcto Aquí digo lo siguiente Pasa allá Y pasa acá Y seguirá pasando Es ridículo Es ridículo Pero no es ridículo Es parte Es ridículo vivir pensando en que Yo tengo que reglamentariamente Hacer sancionar de oficio a aquel ¿Por qué no le haces un gol? O le ganas mejor Si hubiese sido al revés Alianza estaría haciendo exactamente lo mismo Por eso digo Hemos normalizado el reclamar Si no reclamo soy un cojudo No es así No, pero escúchame Perdón, ¿ah? Está en el diccionario Y me bajo un poquito Pero es la verdad ¿Tú crees que Perú ¿Tú estás de acuerdo en que Perú reclama El tema del gol no gol a Uruguay? ¿Cuándo? El gol no gol a Uruguay El que no entra Pero que algunos dicen que sí entra ¿Ameritaba un reclamo o no? ¿El de la eliminatoria de César? ¿En la cancha? ¿En el momento? ¿Revisión de Barça? También hubiese sido una tontería Reclamar a Comebol eso ¿O sea, en tu papel No hay que reclamar nada? No, no En la cancha Si se pueden modificar No, no, no En la cancha Sí, obvio Pero había que reclamar después de ¿Para qué? Pregunto ¿Para qué? ¿Hubieses reclamado? ¿Yo? No ¿Para qué? ¿Para sentar un precedente? ¿Sabes cómo los precedentes? Por eso, ¿tú no crees en el reclamo Fuera de la cancha? La verdad, ¿sabes qué? A menos que sea de un error administrativo Deportivo Supongo Que sea algo Pero si ya el gol ocurrió Y el partido no se va a jugar de nuevo ¿De qué me sirve formalizar un reclamo? ¿Para qué? ¿Qué gano? Para que la próxima Es que Perú y Uruguay Se fijen bien Pero no existirían los reclamos No damos reclamos No existirían entonces A mí, la verdad Perdón que me ponga intenso Pero me aburre cuando veo A gente grande Que tiene el fútbol muchos años Reclamando Y así nos despedimos Del video del día de hoy Gracias por llegar hasta aquí Síguenos Para que recibas Toda la última información Futbolera Ya sabes Que nos veremos muy pronto Con mucha más información Aquí En Gol Viral